En visitas presenciales y en residencias se realiza la Secretaría del Interior de Santander y la Registraduría del Estado Civil para detectar procesos de transhumancia en el departamento. Según voceros de la Administración Departamental, los casos detectados enfrentarán sanciones penales. Carlos Cárdenas, para ampliarnos esta información, buenas tardes. Buenas tardes, el Secretario del Interior explicó que serán visitadas las viviendas de las personas que inscribieron sus cédulas para esta contienda electoral. De esta forma, detectar el delito de transhumancia electoral. Más de 6.000 residencias se han visitado en el área metropolitana de Bucaramanga por parte de las autoridades electorales. El objetivo es detectar transhumancia o trasteo de votos. Han visitado más de 6.000 viviendas en todo el área metropolitana, mirando si el domicilio de la persona que se inscribió corresponde al municipio inscrito. Es para aquel ciudadano que no demuestre que él vive ahí. Cuando uno va y cambia su domicilio de cédula, como si uno lleva un récord de votación en un domicilio y cambia su cédula porque lo puede hacer. Y si usted no demuestra que vive ahí, pues ahí vienen las sanciones, porque estaría siendo trashumante. Los ciudadanos que incurran en trasteo de votos serán sancionados según la ley, informó el secretario del Interior de Santander. La sanción administrativa, que es la anulación de la inscripción de la cédula y el bloqueo de la misma, no podrá votar en las elecciones del 27 de octubre, y una sanción penal de tipo penal que da hasta siete años de cárcel. Esa es toda la información que manejamos por el momento, compañeros, continúen ustedes en estudio.